¡Ana, avísalo! ¡Ana, avísalo! ¡Ponte! 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 ¡Pobre que no va a ser! ¡Eh! ¡Ponte! 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 ¡Podía, ponte! ¡Ponte! 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 Se lo ha ido el novio! ¡¿Dónde está? El cabello se está vistiendo, se está poniendo calcadillos. Me han quitado calcadillos, como yo le compro calcadillos de los chinos, de momento, me han visto calcadillos. Por bata calcadillos, por bata. Por bata calcadillos. O sea, con bata. O sea, con bata. ¿Cuándo acá? Oye, repítelo un poco. Ya. Corbata, calzoncillo, corbantillo. Café con hielo por allí. O de la monja, ¿diste? ¿Qué es esto? Mira, coge la cámara. ¡Ah, sigue! ¡Ahhh! ¿Puedes cambiar? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La mano para cada uno! ¡Fista! ¡Fista ahí que la noche está lo que fue! ¡Tenemos con pavozitas! ¡Vamos a relevantar mis caritos casa! El fin de semana, esa es la fiesta de las chicas. ¡Ponemos de una cosita! ¡De la pareja del chino! ¡Ponemos! ¡Vamos! Han comprado al chino. Este es mi café, cariño. Ahora te traen el descafila. ¿Será por allí? Vamos allá. 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 Vamos allá.